Gracias por seguir con nosotros en compartiendo con vos en el segmento de belleza como les adelanté antes de la pausa comercial el día de hoy estaremos hablando sobre propuestas de maquillaje peinado y vestuario para graduación si usted está pensando ya en qué ponerse cómo lucir en un evento especial bueno hoy Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y Marta Silva traen excelentes recomendaciones. Juan Brenes gracias por estar con nosotros como siempre todos los jueves acompañándonos en este segmento bueno más adelante se va a integrar con nosotros Heisel quien estará hablando por Marta Silva Estor el día de hoy un tema interesante para todas las mujeres Juan. Así es realmente estamos siempre tratando de llevar en este gustado segmento en compartiendo con vos verdad hablar un poco de las temáticas que está pasando ahorita hay graduaciones de varios colegios y para mí es muy importante que la gente sepa qué hacer y qué mejor que por este medio verdad. Entonces aquí vamos a hacer una demostración un poco de cómo hay que manejar los cabellos normalmente cuando son graduaciones a veces las chicas nos dicen Margin cómo llevo el cabello me hago la moña me hago me lo recojo lo llevo suelto lo llevo liso. Y lo realmente recomendado que yo les digo como muchas veces se utiliza birrete entonces le digo si nosotros lo hacemos en moña lo recogemos entonces se va a ver como que fuera un varoncito o sea el cabello no luce no lo debe de recoger. Más bien a mí me gusta como llevar algo más de tendencia que pueden ser unas ondas al agua o por ejemplo unas ondas sueltas en este caso mi estilista Rommel está haciendo una pequeña demostración donde cómo podemos lucir esa onda para a la hora de poner el birrete que realmente se vea contorneado el rostro y no se vea totalmente expuesta. Juan me llama la atención lo que está mencionando sobre el cabello recogido con el birrete o el cabello suelto pero también tendría que ver un poco con la forma o el corte de cara porque a lo mejor a alguna muchacha se le vería bonito el cabello un poquito recogido o como lo has demostrado acá en el segmento de una cola a un lado. Sí podría ser también lo único que a mí no me gusta y realmente yo les digo siempre normalmente la mujer nicaragüense el perfil de rostro no es tan alargado tenemos unos perfiles un poco redonditos un poco cuadraditos entonces yo siempre les recomiendo que los cabellos vengan sueltos porque a la hora de poner el birrete esto te va a venir a cubrir todo lo que es la cabeza queda mucho más expuesto a lo que le llamamos los cachetitos entonces realmente sí se puede utilizar de lado. Ahora es muy importante Margin porque muchas veces en nuestros colegios a la hora de una graduación hacen la ceremonia donde van a utilizar un birrete y una toga pero después viene la fiesta la fiesta donde realmente hay que lucir con ese vestido de noche es tu último día con tus compañeros de fiesta y entonces muchas quieren sí usar una moña sí utilizar un peinado entonces tenemos que trabajar lo que es el peinado para la ceremonia y lo que es el peinado para la fiesta de gala. Esta propuesta Juan es para la jovencita que va a participar en la ceremonia pero también quienes van a acompañarla perfectamente pueden tomar estas recomendaciones sobre esta propuesta que ha salido el día de hoy. Y he podido ver también Margin en la colección de Marta Silva Store la cantidad de vestuario que ella tiene y que hoy vamos a ver una pequeña demostración de eso donde realmente no solo es el cabello y el maquillaje sino que estamos trabajando en conjunto con ella. Yo conozco mucho su colección me gusta verla porque así yo se los escote como puedo recomendarle en este caso a la clienta si el cabello le puede quedar bonito de lado o si le puede quedar como como todo recogido y así vamos trabajando. Excelente la fusión que has hecho Juan con doña Marta y realmente bueno el maquillaje el peinado y el vestuario hace que la mujer aún más resalte su belleza. En este caso tal vez podamos hablar un poco podamos describir lo que está haciendo Rommel con la con la modelo. Sí Rommel Palacio verdad uno de mis artistas que a mí me encantan como trabajan los chicos podemos ir viendo Rommel si me haces el cabello hacia un lado vamos a verla la allí exactamente como la textura del cabello. Él lo va jugando de una forma su cabello es precioso tiene un color natural es una chica una modelo increíblemente bella pero estamos trabajando y un poquito lo que son ondas no quiero verle como el cabello tan fino tan liso si no quiero pasar esta línea de confort de que es naturalista naturalista no quiero que se vea que realmente fue a la peluquería que un artista la trabajó. Entonces estamos trabajando lo que son y con el maquillaje también es importantísimo porque no podemos ir a una ceremonia tan seria tan elegante tan exageradamente maquillada verdad. Entonces si vos ves trabajamos unos tonos verdad en lo que son los ojos de ella si utilizamos pestañas para que se mirara mucho más bonito unas extensiones de pestañas que se ve increíble y unos colores marrones en el maquillaje que te da una sobriedad pero al mismo tiempo te da ese toque elegante. ¿Cómo debe ser el maquillaje natural por lo que es una adolescente? Sí realmente tenemos que ver la hora a qué hora va a ser de todo 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 depende de la hora a qué hora va a ser la actividad o la ceremonia entonces ahí jugamos con los tonos verdad pero importantísimo como se los digo a todas nuestras televidentes lo importante de un maquillaje es trabajar la piel. O sea si la piel está bien porcelánica una piel bien trabajada el resto ya de sombras o labiales ya es un complemento que pues solo nos dirigimos con los accesorios como lo hemos dicho siempre o en este caso con el color de vestuario que va a utilizar. Juan, hay ciertos errores que cometemos a la hora de maquillarnos y de peinarnos y es bueno que estés con nosotros para que nos des esos consejos por ejemplo a veces solemos utilizar el mismo tono de la toga y de la sombra. No, eso no es posible realmente yo recomiendo que no porque realmente hacemos un solo plano muchas veces las togas son tonos muy oscuros como azul, negro entonces nos vamos a ver como muy muy serio muy fuerte la expresión realmente al contrario debemos de utilizar sobre todo ahora que los maquillajes están con mucha iluminosidad con tendencia a que se vean con luz. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial Juan, al regresar ya traemos la propuesta completa, maquillaje, peinado y vestuario para que usted pueda apreciar a estas bellas modelos que hemos traído el día de hoy acá en Compartiendo con Voz, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Voz y estamos conversando con Juan Pérez, bueno ya se integró con nosotros Heysel Silva para seguir conversando sobre la propuesta de maquillaje, peinado y vestuario para graduación y antes de pasarle o darle la palabra quiero agradecer a Marta Silva Estor por mi vestuario y también a Juan Pérez Salón e Instituto de Alta Peluquería por el maquillaje y el peinado que también bueno luzco. Hoy en Compartiendo con Voz, gracias por estar con nosotros Heysel, Juan, estábamos hablando anteriormente sobre la propuesta de maquillaje y peinado en esta ocasión, Heysel también nos va a hablar sobre el vestuario, ya vamos a traer a nuestras modelos para que podamos hablar o ustedes también nos puedan describir cómo se ve esa fusión entre el maquillaje, el peinado y el vestuario. Claro que sí, ahorita vamos a ver a las chicas con los trajes de gala, vas a ver brillo, vas a ver lentejuelas, vas a ver crochet, vas a ver vuelo, telas satinadas que ahorita están en tendencia, así que vamos a esperar que las chicas terminen de alistarse para que tengamos una pasarela linda y puedan apreciar un poco lo que es el maquillaje, el peinado y en complemento el vestuario. Juan, estabas mencionando sobre las ondas sueltas, el maquillaje, en este caso por ejemplo, y me gustaría que los dos nos puedan dar esta recomendación, ¿qué es más apropiado? ¿Un vestido como anda vestida Heysel, como ando vestida yo, o sea para una graduación o es como tiene que ver con el gusto, con el evento? Yo creo que tiene que ver la formalidad del evento, porque si hay un código de vestuario, creo que es importante respetar el código de vestuario, por lo menos yo estoy bastante casual ahora, usando tonos neones que están en tendencia, pero creo que es algo que no sería como muy apropiado en una graduación, es por eso que yo traje a las chicas para que vean algunos de los diseños que se pueden utilizar, ya sea para algún evento de gala o ya sea para graduación. Juan, ¿se puede ser igual? Vos nos has dicho sobre cómo acomodarnos el cabello en la ocasión, porque podemos andar con ondas y luego hacemos el recogido. Bueno, a todas nuestras televidentes, Margin y Antique, para mí, como siempre digo, aquí es donde vienen los cambios, esta es la línea que estamos cruzando, recordá que hablamos de la ceremonia donde iban a usar una toga, un birrete, pero aquí ya nos pasamos al glamour, a la elegancia, es donde entra Marta Silva de Store con esos diseños espectaculares, con ese brillo y ese glamour, ¿verdad? Así es, ya verás todos los diseños, de hecho, de nuestra nueva colección, para que veamos cada detalle del vestuario que ellas llevan y de igual manera el peinado que se le hizo, el maquillaje y los tonos que utilizaron a la hora de combinar el maquillaje con el vestuario, porque no pueden ser muy fuertes los tonos del maquillaje con el vestuario, tiene que haber como que bastante... Sí, 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 con buena combinación. Exactamente. Tenemos a la primera modelo, luce muy bonita, me encanta el vestido, también cómo le quedó el cabello, Juan, maquillaje, luce preciosa. Tal vez podamos ahora sí describir un poco. Bueno, con el maquillaje siempre te dije, cuando yo miré el vestido me digo, guau, aquí es como algo que no puede dejar ese cabello suelto. Sin embargo, como te dije, ya pasó la primera ceremonia, lo llevó todo suelto, ahora solo. O la aconsejo yo, ¿cómo se lo puede poner así a un ladito para que ya parte y haga el juego con la elegancia del vestido? Exactamente, para que pueda lucir el vestuario, porque si no, no luciría lo que es el corte estraples, lo que fue el peinado fue bastante romántico, bastante suelto, delicado, porque el vestido es sencillo, sin embargo, lo que llama la atención en el vestuario es la lentejuela. Entonces, como que cargar mucho lo que es la parte de arriba del cabello sería como que muy exagerado. Es por eso que optamos por ponerla como más suelta, más natural. Y Heisel, en este caso también, Margin, para mí es muy importante los accesorios. No puede usar accesorios muy cargados. Si vos ves, Marta Silvestor eligió unos aretes muy delicados. ¿Por qué? Porque el brillo ya lo lleva el vestido. Si ella se aplicara una gargantía, entonces se va a ver muy cargada, lo cargaría. Entonces, los aretes son unas pequeñas piedras, ¿verdad? Trabajada con Sharowski y entonces se ve espectacular. También lo importante para mí es cómo puede lucir los hombros. Mira, qué increíble, qué espectáculo. Qué bonita. Y el maquillaje que ahora podemos usar, si es que ahora la gama de maquillaje en lo que es... Así es. ...en todas las marcas que se están usando ahora, pues de igual manera creo que se le puede poner un poquito de brillo en lo que es la piel. Y ya el accesorio bastante discreto, como lo decía Juan Brenes, ¿verdad? Perfecto. Para poder lucir el vestuario en su totalidad. Vamos a ver la otra modelo para hacer un... Mientras se nos cambia, ¿verdad? Sí, me gustaría que pase la otra modelo y luego ya pueden estar las dos juntas para que podamos ver estas dos propuestas. Este me gusta. Qué rojo más lindo. Un rojo intenso, un estilo flamenco. Ahorita los vuelos están en tendencia. De igual manera el corte strapless para lucir lo que es el feminismo, los hombros, el escote. De que se mire esa parte delicada de la mujer. Hemos de hecho asesorado este vestuario con perlas, porque el rojo con las perlas como que llama bastante la atención y se ve elegantísimo. A mí me encanta porque es bastante sutil el collar. Lo complementamos también con el brazalete. Podemos ver que lleva un brazalete. Y los aretes bastante discreto porque ya el collar lleva bastante detalles. El vestido es bastante sencillo, pero la parte de abajo es donde está el glamour. Si ustedes ven, es corte high low, más corto adelante y un poco largo atrás. Y el calzado, ella utilizó un calzado fino, delicado, para poder resaltar lo que es el vestuario. El maquillaje igual natural. Y el peinado, yo pedí que le hicieran a ellas ondas sueltas y recogido. De hecho, se puede recoger más en este. No se puede recoger más. Sí, realmente, como te dije, ella es la chica que le estábamos trabajando el cabello, ¿verdad? Anteriormente y teníamos un look bastante suelto. Pero aquí, al ponerle el vestido, obviamente quisimos levantarlo. Es muy importante hablar con nuestras, en este caso, clientas en la peluquería, clientas de la tienda, cómo realmente quieren lucir. En este caso, lo hicimos bastante sutil pensando en las actividades que están más temprano. Pero eso puede crecer, como dice ella, haciéndole una moña. Y jugar siempre con los hombros. Pero miras qué increíble se ve ese cabello, le despejamos su rostro. Se ve bien descubierto donde ella va a lucir su maquillaje y sus accesorios. Perfecto. ¿Les parece que ahora vamos a dejar que la modelo se cambie para que tengamos las otras dos propuestas? Me encantaría. Porque ahora creo que tenemos ya poco tiempo. Y en lo que ya se cambian rápidamente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, traemos las dos propuestas y la invitación para que puedan seguirlos a través de las redes sociales. Claro que sí. Bueno, ya volvemos. Gracias, Madre. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre propuestas de maquillaje, peinado y vestuario para graduación. Bueno, estamos conversando con Juan Brenes y con Geisel Silva. Chicos, me gustaría que ya en esta última parte rápidamente puedan hacer la invitación. Cómo aparecen en redes sociales, cómo pueden también llegar a la tienda y al salón. Geisel. De hecho, tenemos tres sucursales. Nosotros estamos en Plaza Porta, en Vía Fontana. Estamos en el kilómetro 28, en Plaza Paseo. Y también estamos en kilómetro 15, Carretera Masaya. Hacemos envío margin a toda Nicaragua. Así que no dejen de checarnos. En Facebook estamos como Marta Silva Store. En Facebook y de igual manera en Instagram. Y pueden hacer sus pedidos ya sea vía inbox o a nuestro celular al 82 00 60 19. Juan. Así es. Yo estoy ubicado en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, un y media al lago. Mi número de teléfono es el 22 52 45 66. Y me pueden buscar en todas mis redes sociales como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Y ya para finalizar, solo queremos dejarle que usted aprecian estas bellas modelos. Cómo lucen con su vestuario de Marta Silva Store, maquillaje peinado a cargo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Para que puedan ver esta segunda opción. Bueno, en este bloque ya serían vestuarios, cuatro vestuarios. Cuatro vestuarios. Con maquillaje peinado también distinto. Cómo pueden arreglárselo. Arreglarse, exactamente. Claro que sí. Pueden pasar a las chicas y ustedes pueden describirlo rápidamente para finalizar. Así es. En el caso del cabello, Margin, si vos te das cuenta, ¿verdad? Cruzamos otra línea. Porque hablamos de lo que era el cabello suelto para la parte seria. Después nos trasladamos, ¿verdad? Con el otro vestuario que era muy lindo. Pero que lo podían usar el cabello bastante medio semi recogido y semi elegantísimo. Pero ya ahora estamos con los que son recogidos elegantísimos. Ya para eso, ya bastante noche, ¿verdad? Exacto. Ya ahora el peinado en el otro vestuario, ya es lucida en un peinado como más suelto. Ahora es recogido porque sí necesitamos que el vestuario se destaque, que ellas se vean bellas, que luzcan las texturas de las telas, como en el caso del vestuario dorado, corte asimétrico. Así es. Es una tela satinada que está en tendencia y tiene unos vuelos en los laterales. Pueden verlo en lo que es los hombros y en las caderas hasta llegar hasta abajo. Perfecto. Ella utiliza unos accesorios de cristales redondos, muy elegantes, muy lindos, con un brazalete de cristales. Y el peinado fabuloso de Juan Brenes, que es un lateral. Chicos, ya se nos acaba el tiempo. Tal vez en el próximo jueves seguimos hablando sobre la tendencia. Agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, a las modelos también y a ustedes también por estar pendientes de este programa. Será hasta la próxima edición. Feliz día para todos. Feliz día para todos.